Somos amigos ya de tanto tiempo. Contarles, fíjense que en la mañana cuando fui a dejar a los niños al colegio, sintonizamos hace mucho tiempo el 98.5 de la banda de frecuencia modulada y hay alguien que nos saluda tempranísimo con un Hola chiquillos, ¿cómo están mis chiquillos queridos? Y yo tengo que saludarlo porque es la oportunidad que me da este programa emocionadamente Hola chiquillos a Jimmy Brown. Y Jimmy Brown quien es uno de los gestores, el alma mater de la radio Andrés Bello está acompañado del doctor Santiago Ratz que es presidente de la radio Andrés Bello y también es profesor de medicina de la Universidad Católica. Bienvenido doctor. Y alguien que se incorporó a esta familia de la radio Andrés Bello recientemente, hace prácticamente tres años y medio, Juan Carlos Gil, que su voz ha recorrido no solamente todo Chile, ha estado en su casa por tantos años, Juan Carlos. Bienvenido. Gracias, gracias. Así es que lo invito, siéntese cómodamente y disfrutemos de todo lo que significa este proyecto que cumple 32 años, este proyecto que no se termina, que cada día evoluciona, que se llama Radio Andrés Bello. Hay mucha gente que usted va a ir conociendo a lo largo del programa en los recuerdos de nuestros tres invitados. Pero el primero que queremos conocer es al señor James Morris Vela, que alguien le puso Jimmy Brown. Fui yo. Yo le agradezco mucho esta invitación, especialmente a Leodoro, que tuvo la gentileza de invitarme para el día de hoy, y me dijo vas a estar con Hernández, así que te vas a sentir muy bien. Y estoy sintiéndome muy bien. De tal modo que les agradezco también a ustedes que se tomen la molestia de verme y oírme. Bueno, oírme creo que lo han hecho y que están cansados de tanto oírme. ¿Cómo fue esto de ponerle Jimmy Brown a James Morris? Bueno, esto tiene... Cuando yo comencé a trabajar en radio, entonces le dije a mi padrastro que no me gusta el término padrastro, no sé, lo encuentro poco afectivo, ¿no? Sobre todo un nombre tan bueno que tuve como padrastro, una vez fallecido Mr. Morris. Entonces yo le dije, fíjate papito que me voy a poner, voy a trabajar en radio, voy a ponerme tu apellido, Jimmy Brown. Entonces él creyó que era una cosa muy pasajera. Me dijo, haz lo que quieras, pero no te voy a soportar mal. No te voy a soportar mal. No te voy a soportar mal. Bueno, y hasta el día de hoy quedé con el nombre de Jimmy Brown. Por eso que a mi medio hermano, cuando le dicen, oye, al Peter Brown, le dicen, oye, ¿tú eres hermano, cómo se llama, de Jimmy? No, él es hermano mío. Él es hermano mío. Sí, sí, sí. Vamos a aprovechar que estamos llegando a Antofagasta para que Cecil Morris, que es una de las hijas de Jimmy. La mayor. La mayor. Llame por teléfono posteriormente a los números que vamos a poner en la pantalla, a su padre que está aquí, esa es la gracia de la televisión. Y Juan Carlos que se incorporó recién. Que también es antofagastino. Eso iba a ser la mención. Es la tierra de Juan Carlos, ¿no? Antofagasta. Allá en Antofagasta. Allá empecé en radio. Allá empecé trabajando en radio hace... todo esto. Todo esto. No, todo esto nomás, nada más. Empecé en una radio que siempre uno le guarda mucho cariño a la puerta de ingreso, a esto que fue la radio libertad de Antofagasta. Y de ahí, un devenir de radio para llegar a la que yo nunca esperé tener el honor de llegar. Porque, mira, no es una frase de buena costumbre o de buenos modales. Es un privilegio trabajar en Andrés Bello. Ahora mismo, le decía a Jimmy, le contaba antes de que empezara, le decía, vengo de una sesión fotográfica aquí en el barrio de Bellavista y llegara a este estudio, bueno, preocupado de las cosas fotográficas y de repente pienso escuchar, escucho a Jimmy, pues está en Radio Andrés Bello. En Radio Andrés Bello lo encuentro en los lugares más insólitos, en los lugares más naturales. Es decir, por eso te digo, es un privilegio estar en Radio Andrés Bello, no solamente por el contorno de la radio, lo que significa la radio hacia afuera, sino que lo que significa la radio hacia adentro. Porque somos repocos nosotros. ¿Cuántos componen, Juan Carlos, más o menos, la radio o Jimmy? ¿La radio? Secretos de Estado. Le vamos a pedir al presidente. El número es tan grande. Mucho seto. El número es tan grande que... Hoy día los enumeré todos en la mañana en mi programa. Con decirles eso, que en un programa de media hora los nombré a todos y a cada uno como si prácticamente le había ocurrido como cada uno. Somos muy pocos. Y la gente que está con nosotros está desde que la radio Andrés Bello comenzó. ¿El año 58 por ahí? El año 59. 59. Cuando nosotros llegamos a solicitar la concesión de onda para transmitir en frecuencia modelada, dirección de servicios eléctricos la llamaban. Entonces yo alcancé a escuchar con una oreja que desde una oficina decían oye, ahí hay un par de locos que están pidiendo una concesión de frecuencia modulada. No. No sabían lo que era eso. Claro, no. ¿Y qué van a hacer? Bueno, hay que atenderlos nomás. Y no había legislación de frecuencia modulada. Es una cosa así como no le lleven la contra. No le lleven la contra. Exacto, exacto. Y así fue. Pero nos recibió un hombre tan grande que se portó muy bien con nosotros. Inclusive, nos facilitó el hecho de que en nueve ocasiones se había solicitado el nombre de Andrés Bello y se había negado ese nombre. Pero cuando fuimos nosotros afortunadamente nos dijeron ustedes creo que van a hacer buen uso de este nombre. Y lo autorizaron. Así que ya fue un gran privilegio para nosotros porque tener el nombre usar el nombre de Radio Andrés Bello es mucho compromiso, ¿no? Es mucha responsabilidad en lo que a respeto tenemos que respetar ese nombre, ¿no? Y fíjese, Jimmy, que hubo también un llamado que debe haber sorprendido a un distinguido médico cuando le dicen quiere ser presidente doctor Ratz de la Radio Andrés Bello usted tampoco se lo sospechaba, ¿no? Yo, de ninguna manera de ninguna manera no lo esperaba no lo supuse no lo soñé jamás jamás pero estoy cada día más feliz de serlo porque es una institución profundamente seria y yo en este momento a usted como representante del canal aquí en esta mesa en esta fraternal mesa, ¿no? le doy las gracias como presidente por el gesto que han tenido de este acto porque es reconocimiento a la seriedad fundamentalmente y a la moral y es en eso que con Jimmy estamos unidos todos los días en lo serio y en la moral y no ha desteñido Jimmy hasta ahora a pesar del tremendo esfuerzo y sacrificio inmenso y los intentos que han de manera que para mí es un honor y un orgullo doctor recordábamos hace unos pocos minutos mientras estábamos almorzando que en esta mesa se han dado uniones extraordinariamente profundas y encantadoras que tienen un signo que hay que mirarlo no como negativo sino que lo positivo del sufrimiento una enfermedad incurable de un hijo de Jimmy fue el que unió al doctor Radatz con Jimmy Brown y la pérdida de Sergio Silva que era también un pilar fundamental de la radio gran amigo permitió que se abriese la puerta de Juan Carlos y eso implica un doble compromiso Juan Carlos yo me imagino que se trata no de suplir a alguien se trata de no Sergio es reemplazable es una maravillera absoluto y lo considero gran amigo gran amigo ¿ustedes eran amigos con Sergio? Sí Sergio estuvo en mi apartamento cuando yo vivía en México curiosamente dos amigos que se fueron Pepe Abad y Sergio Silva fueron juntos al mundial de México del 70 cuando yo vivía en México y ellos se alojaron en mi apartamento yo vivía en ese tiempo allá se alojaron en mi apartamento en México imagínate ese par como era imagínate como tendrán revolucionado arriba ahora los dos Sergio con su seriedad y ese sonrojarse repentino que tenía y Pepe tratando de hacer un asado seguramente así lo recuerdo yo y siempre lo voy a recordar igual es decir para mí bueno no es tan momentáneamente en el lugar de muy buenos amigos serían pero ustedes han impuesto una cosa notable yo creo que la frecuencia modulada como usted decía Jimmy partió ese año 59 cuando un hombre les abrió también otra puerta para darles la frecuencia que no se conocía como dice Juan Carlos pero desde ese minuto que tomando la frase del doctor Ratz empezó a haber una sobriedad en el lenguaje una una voz un tono de voz muy especial que hoy día ustedes la han preservado son los depositarios de esa voz exacto esa es la responsabilidad claro nosotros hemos mantenido exactamente correcta dicción cosa fundamental en la universidad en la universidad católica en la escuela de medicina yo lucho mucho porque los docentes hablen bien pronuncien bien nuestro lenguaje es tan rico tiene tal cantidad de matices y de palabras que no usamos toda la vida estamos diciendo pásenme la cosa llévese la cosa se acuerde la cosa cuando hay 20.000 palabras pero bien dicha y si algo caracteriza a Andrés Bello y yo un poco tomo lo que usted dijo delante Andrés Bello el autor de la gramática hispana que desafío se echó encima Jimmy cuando le puso Andrés Bello él fue el que hizo filología entonces eso es lo que nos importa y radio Andrés Bello mantiene eso la dicción correcta con el tono adecuado no las voces destempladas y pitudas que son tan desagradables pero es un talento es un don de Dios tener el el timbre de voz que tiene usted no, evidentemente gracias a Dios que es lo único que me va quedando la voz pero impusimos la voz barítono allá en la radio no hay tenores ni tenoras tampoco ni tenoras nada más que ni tenedores tampoco ese fue un golpe bajo ese fue un golpe bajo y pero es que Chaguito no sabía en el video que se estaba metiendo cuando nos aceptó como se llama lo que dijo Luzmila pobre doctor Radar cuando nos aceptó la presidenta contémosle a todos nuestros amigos que están en el país quien es esta magnífica Luzmila por favor bueno Luzmila Ivatulín Maletoga es una mujer muy inteligente habla varios idiomas a los 14 años dirigía el coro del colegio allá en Zagreb una ciudad muy cuestionada hoy por hoy ¿no? porque Luzmila tuvo al fin y al cabo un sufrimiento muy grande pero muy grande hace unos poquitos meses atrás y lo sigue viviendo que ella nació en Moscú y se educó en Zagreb o sea en Croacia que son las partes hoy por hoy más afectadas más afectadas ¿no? eso la ha afectado evidentemente a ella ¿no? de tal modo que ya ella es un ser muy introvertido ella es muy silenciosa ella es Aries y puede estar trabajando 4, 5, 6, 8, 10 horas y está trabajando con el mismo poder de concentración ¿y usted ¿qué signo hay allí? el peor de todos Virgo ¿y se llevan bien en el trabajo? es decir evidentemente ¿no? bueno tenemos oficinas aparte primero así que no tenemos tiempo de pelear y es muy concentrada y es muy minuciosa porque hay que diagramar programar buscar las grabaciones y todo es por tarjeteo de tal modo y después grabar a propósito yo he escuchado hoy día en la mañana que usted decía Jimmy que habían estado con Juan Carlos hasta la una y media de la mañana noche y eso demuestra y eso demuestra un grado de perfección artesanal porque no no es una cosa que uno vaya grabando para almacenar sino que va haciendo para pulir para dejar muy bien producida una obra eso Juan Carlos en el otro tipo de radio que te ha tocado trabajar a ti ha significado un cambio muy fuerte porque son dos estilos distintos no son ni mejores ni peores absolutamente absolutamente distinto te digo es más hay mucha gente que me ubica por alguna otra FM o por la minería que es la otra radio en que trabajo en AM y que de repente me he encontrado con amigos que me dicen oye en la radio en tres de ellos hay un gallo que habla muy parecido a ti o soy tú me dice a cabo de dos o tres años claro si si me dice hay un gallo que se parece mucho a ti y me queda mirando o soy tú me dice no soy yo mira yo tenía una apuesta con mi mujer escuchamos siempre y ahí empieza la historia entonces hay una diferencia muy grande es decir en la radio en tres de ellos partimos preocupándonos del texto con Jimmy cuando yo encuentro algo raro en el texto estamos con Lumila grabando le digo paré un poquito Lumila deja preguntarle a Jimmy mira Jimmy esto no de veras cambiémoslo así cambiémoslo ya discutimos la cosa hasta que logramos esa cosa tan típica chilena que siempre nos reímos mucho con Jimmy cualquier cantidad cualquier cantidad cualquier cantidad si eso es muy usado eso es muy típico nuestro y lo tienes en todos lados escrito dicho grabado todo hubieron tantos ganadores hubieron tantos ganadores en ese tipo de cosas cuidamos mucho mucho a mi me gusta mucho como decía el truco me encanta el idioma castellano me encanta toda la vida toda la vida pero si los programas que tiene Juan Carlos sobre todo programas nocturnos donde él hace toda una elegía de la palabra porque hay que reconocer que eso va muy unido a este don de la voz tener la afición por el lenguaje creer creer la forma en que se habla no concentrarse en las pocas palabras como tú decías muy bien recién es decir que esta cuestión la cuestión y con la cuestión hubo un sinónimo de la cuestión que tú quieras con un sinónimo reemplazamos todo el resto entonces poco a poco yo con mis hijos yo con mi hijo mayor sobre todo que no usa solo específicamente la cuestión no es otra palabra es decir con eso resume todo claro todo pero es decir entiende el idioma es tan rico se te está perdiendo el idioma porque tú reemplazas con una palabra todo y me dices tres veces esa palabra en una frase para decir para reemplazar diferentes cosas entonces eso es lo que cuidamos en Andrés Bello y luego grabando con Luzmila bueno Luzmila se sienta al control y ella le dice a veces porque yo me acuerdo de las primeras grabaciones entonces decía Juan Carlos cientos entonces Luzmila cortada la grabación le decía oye no son tantos no son tantos me quedo con la S me quedo pegado con la S no son tantos son cientos lo que pasa es a mí yo te dejo una anécdota te voy a contar cuando fui la primera vez a Andrés Bello a grabar tú tienes la idea que en la radio Andrés Bello uno dice Radio Andrés Bello esa es la impresión que yo tenía fíjate profesionalmente cómo no entonces yo empecé a hablar así y Jimmy me decía oye para qué hablar tan lento me decía el otro lado y me costó mucho acostumbrarme a hablar rápido pero cambiando el ritmo si la diferencia Andrés Bello es el ritmo no es la velocidad es el ritmo 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 no es la velocidad y los adjetivos hay que decirlos levemente intencionados muy leve muy levemente intencionados yo me estoy entreteniendo doctor por qué no le pedimos que nos den un ejemplo por favor dame un ejemplo por ejemplo mucha gente dice el estado no es el estado ya en cuanto al fraseo en la radio Andrés Bello tiene que ser fluido fluido lento fluido seguro y los adjetivos levemente acentuarlos dame un adjetivo a ver busquemos algún adjetivo el teatro estaba sumamente lleno de gente ya a ver muchos dicen por ejemplo el teatro estaba no estaba sumamente el teatro estaba sumamente lleno de gente normalmente entonces dirían el teatro estaba sumamente lleno de gente y ahí ya se está drujuleando claro porque el teatro es el grave sumamente o sumamente es el otro grave efecto chileno el drujuleo la municipalidad la municipalidad en la ciudad de Antofagasta hubo una exposición y eso marca mucho la tónica de una radio porque el doctor Radar se refería a lo que lo unía con esta radio emisora que es mucho más que eso es toda una familia y en la declaración de intenciones de Jimmy esta mañana recordaba que ellos nunca han transado con tres elementos básicos uno que es la publicidad envasada con jingles pensó cantada que hace mención que usted dice doctor hay una rigurosidad en entregar el mensaje hablado ¿no es cierto? correcto y esta mística de se mantiene se mantiene absolutamente por eso es respetable eso es importante ¿no? mucha gente cree que el hecho de que una persona sea presidente honorario de una institución es nada más que un título pero afortunadamente afortunadamente Chaguito es de las personas que oye la radio y es crítico él no va a permitir por su prestigio de profesor y médico él no va a permitir por ejemplo algo que lleve consigo una leve terminología o una intencionalidad que no sea la de Radio Andrés Bello o que puede afectar precisamente a Radatz como nombre y como familia ¿no? y de tal modo como familia grande en el sentido de toda la gente que ustedes llegan sí y sobre todo como él es conocido en la Universidad Católica como profesor entonces tiene una docencia alguien me decía las clases del doctor Radatz son sensacionales porque nos enseña no sólo la materia sino que un análisis y nos lleva a partes pero muy extrañas pero siempre con una finalidad pero muy muy beneficiosa para uno mismo yo había iniciado esta parte de la conversación recordando a quien era Luz Mila porque Luz Mila tiene entre sus grandes méritos el hecho de haber puesto la ópera en el tapete de la cultura nacional y hoy día cuando nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos en el teatro municipal y llevarles las transmisiones desde ahí de ópera de ballet tengo el gran peso de la tradición el gran peso de la obra bien hecha que nos ha legado Radio Andrés Bello para que usted comparta como lo ha compartido en estos años ¿no? ¿Cómo fue ese ese inicio? porque yo me imagino que tiene que haber pasado algo que Luz Mila se acerque a Jimmy y le diga pongamos ópera todos los días para matar a cualquiera fueron los primeros días de Radio Andrés Bello entonces me dijo en mi radio tiene que haber una ópera todos los días casi me dio un infarto no estaba doctor en ese tiempo pero como una ópera una ópera y quien va a escuchar una ópera todos los días y completa todavía me dijo bueno total como yo oigo la música pero no soy culto musicalmente ¿no? a mí lo que me gusta hacer mis textos mis slogans y transmitir hablar por radio o sea yo más bien soy un empresario radial que un hombre de radio pero musicalmente la parte musical yo le digo a los auditores si no tengo ninguna participación en la programación de Radio Andrés Bello y eso es como queja como súplica como que no como cosa como se llama es una cosa agradable para mí es muy agradable llamen a Luz Mila si es ella la que tiene toda la programación de Radio Andrés Bello yo tengo únicamente la responsabilidad de anunciar las obras y decirlas bien dichas nada más por ejemplo hay un director ruso que creo que me daba ochenta vueltas de carnero y me costó como un mes aprenderme un señor Rojvinsky es decir unos nombres pero yo hoy día en la mañana me tocó anunciar un conjunto de arpas Nueva York dirigido con un señor de apellido Von Berwitz Berwitz y me meto en cada lío pero entonces Luz Mila me dice lo dejo ensayando el nombre y yo vuelvo luego se lo aprendió creo porque son los nombres rusos son muy difíciles pero dificilís y para Juan Carlos debe haber sido también difícil aprender este no yo no anuncio no? no yo estoy a cargo de la parte comercial nada más que la parte comercial la otra parte es el joven Jimmy que se encarga y ahí se entiende con Luz Mila pero a mi me da un poco de risa el que me da que Rodríguez Zensky ese fue el que me costó me acuerdo de él todavía ustedes ven a Jimmy lo jovial que es y yo tengo que contar algunas cosas anecdóticas que no es tan serio como aparece con su voz grave revoluciona la radio vive haciéndole bromas a medio mundo así que hagamos aquí una confesión después de 32 años Jimmy para que no sea esto un aval que le ponga yo a Jimmy Brown ¿cómo es Jimmy Brown diario en la radio? Jimmy Brown diario en la radio es es muy 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 normal tengo muy mal carácter pésimo virgo pero así todo como se llama a veces amanezco con una melodía en mente hasta que los controles me dicen ya Don Jimmy hasta cuándo por favor doctor y usted ¿cómo controla a este joven irascible de mal genio que le toca ver diariamente? no si no ¿está mal genio como dice? no nos ve diariamente creo que exagera un poco no usted me deja decir una palabra cortita no si lo que quiera está en su mesa yo delante decía que felicitaba a Canal 13 por esta magnífica oportunidad y ocasión que ha tenido de felicitar y destacar a la radio Andrés Bello pero yo en este momento olvido mi condición de presidente de médico de la Universidad Católica así de la institución y quiero hablar como un chileno cualquiera de este largo país a donde nos están escuchando y viendo creo que el país debe agradecerle a este binomio Jimmy y Luis Mila ellos son los autores de todo esto no son los edificios no son las estanterías no son los discos son las personas las que hacen las instituciones y ellos dos este binomio es un monumento al que le debemos la música selecta y seria y el lenguaje yo a eso rindo como chileno un homenaje aprovecho la plataforma del Canal 13 que es de mi casa después de todo pero lo aprovecho para decirlo eso con entusiasmo con fervor porque en Chile no sabemos nunca agradecer suficientemente a las obras mientras no esté metido el mezquino dinero de por medio y esta manifestación es absolutamente honrada y sincera yo agradezco su palabra doctor y quiero aprovechando las palabras de Radio Andrés Bello ir a comerciales la cultura de un pueblo se mide por su conocimiento en las bellas artes en todas las bellas artes en un minuto más estamos siguiendo un almorzano en el 13 usted me va a disculpar hay algunos pecados de juventud yo me tomé la libertad de decir una frase que era de Jimmy con mi tono de voz yo no soy locutor profesional así que teniendo a dos extraordinarios locutores dos extraordinarias voces en esta mesa le voy a pedir que por favor me la repitan para grabarla la cultura la cultura de un pueblo se mide por sus conocimientos en todas las bellas artes y perdona que te la pide a ti para tener en estéreo la cultura de un pueblo se mide por su conocimiento en todas las bellas artes por sus conocimientos por su conocimiento por su conocimiento mire yo quiero dar lectura a alguna de las preguntas que están la verdad mezclada con muchas felicitaciones y la primera de todas hay una señora que se llama Marion Morris que vive en San Fernando y le dice a don Jimmy Brown efusivas felicitaciones no sé por qué tanto usted la conoce a Marion Morris Marion Morris Marion Morris a Pupi mi hija a su hija don Oscar manda felicitaciones para todos ustedes dice desde la época de la AM antes de la FM don Oscar mis hijos mis seis hijos crecieron escuchándole y siempre recuerdan las características de las 10 de la noche ya parece que hay una característica especial ahí claro para iniciar el selecto mire como siguen llegando ah no se podía quedar atrás Cecily Morris Antofagasta mi hija mayor su hija mayor si felicitaciones un beso muy grande que la radio tiene una misión muy importante que despertó pensando en él dice saludos a Luzmila que a pesar de no ser su madre la quiere mucho también por ser el brazo de derecho mi padre mire felicitaciones gracias a todos y muchos besos doctor parece que le tiene mucho cariño Cecily a usted también le manda un afectuoso cariño si por ejemplo la Cecily para la Cecily ella cuando llama por teléfono que llama una vez a la semana entonces Luzmila contesta y dice mamita se pega un grito don Samuel Rojas Jimmy le pregunta ¿qué significa para la radio Andrés Bello el nombre de don Pedro del Campo Benavent Pedro del Campo Benavente fue un hombre que hizo radio fue el primero que hizo radio tecnológicamente en Chile fue uno de los primeros que hizo radio difusión pero radio él construía transmisores ingeniero y el primer transmisor de radio Andrés Bello fue construido por él junto con la valiosísima colaboración de quienes hasta el día de hoy trabaja con nosotros que es Mario Farfán que es el tercer hombre de abordo de la escuela técnica chileno-alemana así que don Pedro del Campo tiene un sitial reconocidísimo en toda la radiodifusión chilena porque él fue el primero constructor de transmisores acá don Andrés le quería hacer una pregunta a propósito del programa de esta mañana Juan Carlos dice que don Jimmy hablaba sobre los tontos graves le apestan los tontos graves y que si usted tuviera la gentileza y buen humor de anunciar Juan Carlos la bilirubina de Juan Luis Guerra pero con el estilo de radio Andrés Bello ¿cómo lo haría usted Juan Carlos? Anúncialo es que yo no anuncio un disco de Andrés Bello sería Jimmy mejor pero bueno si quiere que lo anuncie yo no hay ningún problema ¿cómo lo harías tú? van a escuchar ustedes la bilirubina por Juan Luis Guerra y sus 440 miren cómo sale y no saldría mal lo voy a intentar ese es el día que estamos los dos en la calle yo y tú don Guillermo Morales saluda a todos en esta mesa y le pregunta al doctor Ratz si esta idea de preocuparse por la contaminación ambiental que ha tenido la radio durante tanto tiempo es una de las tantas tareas que usted ha impulsado junto a Ludmila y a Jimmy ciertamente claro por lo importante que es enormemente importante eso es una parece que tiene mucho tiempo esa preocupación por el medio ambiente ¿no? ahora aquí sigue las felicitaciones don Felipe Monsalve hace una pregunta siempre se transmite música de cítara ¿hay citaristas aquí en Chile que usted uno ¿sí? uno Berlinger es un niño joven no muy joven más o menos de mi edad y Herber Berlinger fue carabinero y especialista en fotografía y ahora estuvo tocando toda la temporada en Valle Nevado y él y su hijo son los dos citaristas que hay en Chile los dos únicos mi mamá llegó a Chile tocando cítara nosotros después jugábamos con la cítara y la rompimos doctor don Hans Siebert dice si usted sabe de una idea que se le cruzó a don Jimmy Brown por la cabeza de cerrar la radio alguna vez no ¿no? no, no lo sé ¿no lo sé? a ver don Jimmy no sé no, lo que hicimos nosotros fue desprendernos de la estación de onda larga AM la estación de AM porque lo que nosotros hacíamos y hacemos actualmente y esperamos seguir haciéndolo no es para una estación de onda larga estación de onda larga es una estación yo la respeto mucho y me entretengo mucho con ella es una estación liviana y entonces esto es un oasis pero que no no calzaba dentro del conglomerado de emisoras de onda larga es así que nos deshicimos de ella Juan Carlos una señora de videovera felicita a toda en la mesa a usted particularmente por sus poemas dice ¿usted tiene grabados sus poemas? sí están grabados para EMI hay cinco long play pero paso comercial Jimmy que escuchaste anoche totalmente ahora acabo de terminar de grabar para leerse un nuevo álbum ¿sería el sexto? el sexto claro el sexto pero esto es de canciones canciones habladas ya no recitadas yo no no me da para recitar yo respeto mucho la recitadora no son rap no no son rap María Isabel Pérez dice a Jimmy Brown infinitas gracias porque gracias a usted no ha desaparecido el buen gusto del dial es una frase que usted podría acuñar yo le voy a dar todas estas felicitaciones para que las guarden en su radio siguen las preocupaciones hay una pregunta para el doctor Radatz respecto doña María Pérez ¿cuándo la radio Andrés Bello va a llegar a la quinta región doctor? dice si usted sabe llega diariamente Jimmy usted tendría que darlo ahí estoy respondiendo yo otro de los directores nuestros que no pudo venir hoy día porque tenía un compromiso urgente en Viña del Mar es el doctor Iván Franich este es médico y ese actualmente tiene a su cargo la dirección de Radio Intermeds en Viña del Mar a Radio Intermeds en Viña del Mar le pusimos un nombre diferente pero es Radio Andrés Bello tiene el mismo corte la misma característica el mismo sentido de ser y la misma diagramación y el espíritu como se llama que Ludmila le ha inculcado tanto a una como a la otra y hasta los mismos locutores y hasta los mismos locutores bueno yo veo que con tantos médicos eminentes goza de muy buena salud Radio Andrés Bello y Radio Intermeds sí se han preocupado en el directorio Bárbara pregunta ¿qué pasa con la revista Adagio? se va a volver a editar no tiene que ver directamente con la Radio Andrés Bello pero es una revista dedicada a la música que ha estado interrumpida momentáneamente vamos a averiguar doña Bárbara siguen las felicitaciones don Andrés Torrealba doña Rudy Larson se alegra de escucharlo nuevamente María Angélica felicitaciones para ustedes tres ¿por qué no hay apoyo estatal? es hombre el Rudy Larson aquí está Rudy Larson disculpe ex piloto Rudy Larson me extraña que no haya llamado Juanito Serna pero vamos a esperar hasta el final del programa que llame hasta ahora es la peor hora lo que tiene es estar vendiéndoles los cuadernos y los libros a toda su gente a toda su gente María Angélica pregunta si usted recibe algún apoyo estatal o de otro tipo ¿cómo se mantiene esta radio que da una pelea por estar en este sitial? ninguno milagrosa ninguna esta radio se mantiene de fe y de milagro era optativo cuando inauguramos la radio era optativo uno u otro camino a seguir una radio comercial negocio o una radio mística música optamos por lo por lo segundo cuesta cuesta mucho poderla mantener cuesta pero afortunadamente hasta ahora hasta el día de hoy el caballero que está ahí arriba no nos ha abandonado tiene tiempo hasta para acordarse de Radio Andrés Bello él subvenciona la radio él subvenciona la radio él subvenciona la radio esa es la proeza del binomio esa es la proeza contra todo James ahora hay una señora que llama muy extrañada no le no estoy bien el nombre es Nana o Mara supongamos pero con mucho cariño ¿por qué don Jimmy usted dice que el signo virgo es el peor de todos cuando yo lo encuentro el mejor y lo dijo aquí recién eso fue eso ella considera que es el mejor a lo mejor ella es virgo claro sí ella es virgo don Carlos Gil don Héctor pregunta por escuelas que preparen a locutores y hace un alcance aquí que no solamente parece impartan técnicas fonaudiológicas sino que vayan adosado a esta enseñanza todo lo que ustedes nos han demostrado ahora es decir que las escuelas pueden impartir esa primera parte pero el resto lo hacen los años y la experiencia no hay no hay otra escuela es decir yo hago clases en una de esas escuelas TV College pero yo siempre le digo yo le puedo le puedo contar mi experiencia lo poco que puedo transmitir porque una cosa es saber es decir no hay ningún libro como que te enseñe técnicas a locución no hay no existe nada entonces cuando a mí me llamaron la primera vez a hacer clase dije entretenido me fui a hacer clase primera clase conocerse con sus alumnos y alumnas segunda clase contar anécdotas de experiencias y después dije bueno no puedo seguir contando anécdotas de experiencia tengo que empezar a de ahí empezar a explicarme yo por qué hablo de una forma en una radio o por qué hablo de forma en otra radio o por qué leo un noticiario de una forma o por qué hago un comercial de otra forma con la misma garganta tengo dos cuerdas vocales nada más y por qué hago un programa en misceláneo de una forma en fin y empezar a explicarte empezar a explicarte tú por qué lo haces para poder explicárselo a la gente y ahora luego explicárselo tratar de que lo hagan ¿cómo no? ahora es imposible lograrlo en un año pero hay mucha mucha necesidad hay mucha demanda Juan Carlos de locutores que tengan un background profesional que hayan estudiado un par de años hay mucha necesidad ¿de qué? ¿en los medios? en los medios sí en los medios hay necesidad de locutores el problema es que locutores claro tú estás a cargo de una radio de una empresa quieres locutores como dijo Jimmy y entonces de repente nos encontramos que no somos los mismos siempre y da un poco de lata porque como que no hay tiraje en la chimenea para la gente nueva y tú ves que es poca la gente nueva que se incorpora no es porque haya muy poca gente con talento que salga no hay mucha gente con muy poca experiencia quieren inmediatamente tener un sitial en la radio muy duro es una tarea larga ¿no Jimmy? como anécdota el otro día era más o menos un chico de unos 22 años entonces me dijo yo quiero ser locutor pero de esta radio me dice para poder reemplazarlo a usted cuando usted salga de vacaciones una cosa así o me enferme le dije bueno aquí tiene usted 20 títulos de música selecta intérpretes autores aquí los tiene yo los voy a dejar hasta unos 15 minutos solo y después me los dice bien don Jimmy estoy listo me dice ah perfecto dígamelo entonces me dice de los 20 títulos que yo le he dado en cuantos he errado en 20 con esa frialdad con esa frialdad en 20 por ejemplo cuando dijo nada más que el nombre de Jaja Heifetz dijo Heche Heifetz y esa y esa inclinación que hay por todo norteamericanizarlo todo todo porque ya no es no es Beethoven no es Beethoven perdón a ver ¿por qué no me repites no alcances a captar la sutileza a ver Beethoven en vez de decir en vez de decir Beethoven en una cosa más simple del mundo Beethoven dicen Beethoven Beethoven muy elegante ¿no? ya hay locutores actuales y de gran prestigio que dicen por ejemplo Richard Strauss Richard Richard Strauss y Alecán en vez de decir Richard Strauss porque es auténticamente vienés de todos estos caballeros y dicen Richard Strauss es más elegante ahora doña Eliana le dice a don Jimmy Brown yo me he convertido en la esclava de su radio programo mis salidas dependiendo de la ópera que van a transmitir que va a ser el marido entonces doña Eliana dice si se acuerda ¿qué ópera va hoy día en 10 minutos más prácticamente o 15 minutos? hoy día va el trovador de Verdi el trovador de Verdi sí ¿se acuerda de algún intérprete? no porque los intérpretes eso los guarda Luzmila Luzmila ahí me da el puro título mírenlo mírenlo don Leonardo López saludos don Sergio Luna García a ver esta es una pregunta muchas gracias don Sergio Luna ¿por qué no cuenta un poco del colegio de sus compañeros y profesores además de la radio metro de Viña parece que don Sergio Luna García lo conoce a usted de esos tiempos de Viña del Mar toda una vida toda una vida con este grandote este grandote claro es inmenso Sergio Luna compañero de seminario y de todo mi bandidaje por ejemplo yo más pasaba afuera de la clase que en clase por ejemplo Morris sí señor padre me decía el sacerdote padre padre ah papá dígame nomás afuera todo lo que me decía entonces yo salía pero me devolvía usted que viene joven a buscar un sándwich que dejé en mi escritor gran carcajada de todos los compañeros en fin era el que siempre estaba en alguna diablura cuando me decía de pie ¿de cuál de los dos señoras? ¿y el señor Luna era compañero suyo de curso también en ese tiempo? sí claro lo echaron junto contigo ¿no? no creo que lo echaron primero yo por lo menos entretenía locuras Don Danilo Narbona esposa e hijos felicitaciones escuchan desde el año 53 la radio así a usted digamos eh doña Ana Fernández también felicitaciones siguen llegando las felicitaciones esta familia es enorme me doy cuenta que de año 53 yo estaba chico entonces claro no 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 Don Peter o Peter yo ya no sé cómo pronunciar Peter o Peter porque no está el apellido ya su hermano le agradece que usted sea hermano suyo este este mi hermano este mi hermano es Peter Brown este es Peter Brown que es el intérprete y traductor mire mire como le devolvió su sutileza su hermano le agradece que usted sea hermano suyo además no es que es muy caballero su nieto está transmitiendo por una radio en Valparaíso ¿qué me hizo usted? ¿qué me hizo usted? no digo yo doña sigue la doña Miriam Martínez muchas felicitaciones doña Elsa Carrera más felicitaciones ah don Juan Carlos Milgrán al presidente de la radio Andrés Bello le pregunta ¿qué grado de participación tienen los auditores en la radio doctor Radatz? si usted puede luchar para que tengan algún grado de participación los auditores de esta gran familia en la radio Andrés Bello me hago cargo de la respuesta si me permite Changuito ya dime conteste usted nomás díganos más ¿qué grado de participación tienen los auditores? si ninguna ninguna por eso le preguntaban al presidente y al director tal es así que un médico de la católica me dijo un día quisiera conocer programas hablé con Jimmy me dijo no hay programas ahí se acabó la participación porque la gente dice ¿por qué no publican ustedes? tiene su razón de ser si nosotros publicáramos un folleto con la programación de la radio simplemente nos limita porque toca la coincidencia que todas las semanas nos está llegando música para estrenar entonces uno la oye y tiene que guardarla porque el folleto dice que hoy o mañana se va a transmitir tal cosa faltaríamos a ese impreso bueno yo he quedado con una deuda enorme de 20 22 25 personas las cuales todas han mandado sus felicitaciones a esta mesa perdón me he llegado más todavía superamos las 40 felicitaciones que han llegado en este instante de parte suya a esta gran familia que es de la radio Andrés Bello por sus 32 años por supuesto Jimmy muchas gracias por haber estado con nosotros doctor Ratz y Juan Carlos yo le agradezco yo le agradezco mucho a Hernán y a todo el personal a todo el canal que ha tenido esta gentileza y a ustedes auditores amigos que han tenido la gentileza y la paciencia de escucharnos y de vernos profundamente agradecido y tengo tenemos un compromiso con ustedes que es mantenernos siempre unidos en la música tal cual la radio Andrés Bello se mantiene unidos en la música nosotros nos mantenemos unidos a través de esta mesa cordial y mañana viernes 8 de noviembre usted está invitado es parte integrante como siempre de una conversación que va a estar a cargo de Julio Martínez de los juglares a las estudiantinas lo acompañarán la alcaldesa de Iquique doña Mirta Dubost don Jorge Suárez agregado cultural del Perú don Manuel Luna director de la estudiantina La Chimba y don Pedro Salazar director de la estudiantina de la Universidad Santa María de Valparaíso por su atención su cordialidad y su siempre gentileza en este almuerzo le doy las gracias en nombre de Canal 13 y de nuestros invitados buenas tardes en seguida presentaremos las noticias de Teletarde de la Universidad de la Universidad de Teletarde ¡Gracias!